Bueno, hoy en charlas 9.14 tenemos un invitado súper especial que queríamos traer hace rato y queríamos conversar, sobre todo por esa máxima de Pablo Freire, de que la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. La educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Siempre en charlas 9.14 le preguntamos casi que a todas, todos los entrevistados, ¿cuál es el maestro que más lo influyó? Pues hoy estamos con el maestro de maestros. Hoy estamos con Julián de Subiría. Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Por poder conversar, Julián de Subiría sigue siendo el director del Instituto Alberto Merani. Es economista de profesión, pero sobre todo es un maestro de toda la vida y sobre todo un pedagogo y alguien que nos enseña en sus columnas del Espectador todas las semanas sobre la importancia de la innovación pedagógica y lo que esto tiene de efecto y de siembra para transformar el mundo y para transformar a las personas que transforman y que seguimos transformando este mundo que a veces se nos complica, como en estas semanas que estamos en medio del advenimiento de la guerra o de un aparente advenimiento de la guerra. Maestro, muchas gracias por estar aquí en Tercer Canal en charlas 9.14. No, un gusto. Qué pena habernos demorado tanto en concretarla, pero qué maravilla poder conversar contigo y con toda tu teleaudiencia. Maestro, vamos a empezar por la infancia. ¿Qué es lo que más recuerda a usted? ¿Cuáles son los asombros de su infancia, esos puntos que uno más recuerda y que repasa a veces de la infancia? Bueno, yo vengo de una familia muy grande, 10 hermanos, con un padre, un científico dedicado a estudiar la mente, un psicoanalista, un médico y también dedicado a tocar violín y guitarra y cantar. Y una madre que quiso ser filósofa. Pero obvio, cuando uno tiene 10 hijos y 22 nietos no es muy fácil. Pero como no pudo estudiar filosofía, nos leía. Yo recuerdo, oyendo a mi madre reflexiones de Platón, de Sócrates, cuando teníamos, yo tenía, por ejemplo, 10, 11 años, oyéndola recitar Yalil Gibran, quiénes son los hijos, vuestros hijos no son vuestros hijos. Una reflexión es muy interesante. Entonces, mi niñez es en medio de un buen grupo de hermanos discutiendo de política, discutiendo de la sociedad, de la ciencia y sobre todo, claro, en un contexto de los años 60, de una generación que creyó que íbamos a cambiar el mundo. No lo cambiamos, pero la historia dirá que lo intentamos. Es más, lo seguimos intentando. Esa es mi niñez, digámoslo. Y así es que se cambia el mundo, ¿no? A través del intento permanente de cambiarlo y de hacerlo mejor. ¿Qué maestros recuerda de su infancia? Esos maestros que a veces lo marcan a uno. A muchos, pero muy especialmente un maestro de ciencias sociales que era para esa época del área más tradicional, más aburredora, llena de accidentes geográficos y datos históricos, pero que él decidió que la clase era un espacio para el debate. Ese maestro, don Guillermo Quiroga, gimnasio moderno. Recuerdo un maestro en el colegio Liceo Juan Ramón Jiménez. Yo estudié en las dos innovaciones, tal vez como más significativas del siglo pasado. Manuel Viner era un anarquista español que a mí por lo menos me enseñó que la educación debería tocar la cabeza, pero también el corazón y muy especialmente vía el arte. Eso es lo que hoy se llama integralidad. Esos serían en mi niñez, en mi juventud, los dos maestros que más me impactaron. Ya en la universidad, un maestro como Beethoven Herrera, que tenía dos cosas fundamentales. Bueno, una, destaquemos una, y es que uno tiene que leer si quiere ir a una clase. Y en la vida, si hay otro maestro de toda mi vida, que es Nicolás Buenaventura. Que él, gracias a él, entendí que lo clave en la educación y en el diálogo es la pregunta. Que la escuela sin preguntas no tiene sentido. ¡Uf! Cuatro gigantes maestros. Cuatro gigantes maestros, cuatro maestros extraordinarios. ¿Conoce usted a Nicolás Buenaventura? Fui amigo, pero muchísimo tiempo. Me reuní con él muchísimo tiempo. Lo invité de profesor del Merani y es el maestro que más me impactó. Sí, varias de mis ideas pedagógicas surgieron en diálogos con Nicolás. ¿Y qué surgía allí en esos diálogos con el maestro Nicolás Buenaventura? Con Nicolás tal vez una idea que a mí me impactó muchísimo, que me marcó mi vida y me volví un poco como un militante de esa idea. Y es que las grandes revoluciones del siglo XXI, decía él, no van a ser políticas, sino van a ser pedagógicas. Van a ser a cargo de los intelectuales. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía el maestro Nicolás, por poner ejemplos de reflexiones súper originales de él. ¿Hacia qué lado va el río Magdalena? Y la mayoría de la gente diría que va de sur a norte. Y él dice, no, si usted mira los kilómetros que va de oriente a occidente, de occidente a oriente, son más. Lo bello de esa reflexión es la pregunta, es la originalidad, es dedicar la escuela a la creatividad, a las ideas originales. El primero que yo vi convencido de eso fue a Nicolás. Me gustaría saber un poco o comprender el contexto en el que usted creció de la siguiente manera. ¿Qué es lo que más recuerda de la Bogotá de ese tiempo y de la Colombia de ese tiempo? ¿Cuál era el ambiente? ¿Cómo se veía? ¿Cómo la percibía usted? ¿Cómo la percibían sus hermanos, sus amigos? Yo viví en una familia muy liberal, muy amplia, muy democrática, muy participativa, donde una buena parte del tiempo era una casa que en esa época quedaba en las afueras de Bogotá. Yo llegaba hasta Usaquén, la flota Usaquén, y de ahí me iba a pie. Yo llamaba a Usaquén y de ahí me enviaban la llamada a la casa. Por lo tanto, es una casa que hoy sería campestre. Mi vida fue jugando con los vecinos en la calle, miles de juegos como carros de balineras botándose desde la séptima. O sea, es una vida muy libre, muy grupal. Cuando uno tiene nueve hermanos, curiosamente, en esa familia no hay diez o doce personas, sino todo el tiempo hay quince y veinte, y ahí son las fiestas, las reuniones. Por lo tanto, la Bogotá que yo recuerdo es una Bogotá más verde, es una Bogotá muy tranquila, muy segura. Y estudié en un colegio de puertas abiertas. El gimnasio moderno abría las puertas. A muchachos de más de once años podíamos ir y volver. Y algunos no volvíamos, sí, pero era una disciplina de confianza. Era bonita esa imagen. Y cómo le está haciendo de falta a los jóvenes el barrio, el vecino, la vida en grupo, el debate en grupo, las charlas en grupo, el deporte en grupo. Qué tristeza ver hoy tanto niño encerrado en sus apartamentos y con un iPad o un televisor o un celular. Usted recuerda ese tiempo con muchísima belleza. Y la belleza, obviamente, la componía la sociabilidad, el poder estar, pero la confianza también como un elemento vital, no solamente de la escuela, sino de la vida familiar. O sea, la apertura, la posibilidad del diálogo, me parece muy interesante porque, claro, narrar esa Colombia de ese tiempo, uno la puede describir de muchas formas. Como siempre, la Colombia de la violencia, la Colombia de las dificultades, la Colombia de las desigualdades. Pero esta es una vivencia que me parece muy bonita para lo que va a llegar después, que es lo que le quiero preguntar. Y es, ¿en qué momento empieza usted? O más bien, ¿cómo, a partir de qué encantamientos empieza usted a enamorarse de la educación? Desde muy pequeño. Yo, cuando estaba en Quinto Ocherato, a los 16 años, opté por ir a barrios populares a alfabetizar. Por lo tanto, eso empezó muy temprano en mi vida. Cuando estudié la carrera en la Universidad Nacional, al mismo tiempo era profesor. Cuando culminé, inmediatamente me hice profesor. Pero estaba, y siempre lo he sido, muy crítico del sistema escolar. O sea, me parecía un poco absurdo que la escuela consistiera en que a uno le transmitieran datos y que no hubiera debate, argumentación, deducción, pensamiento. O sea, eso sí, desde muy temprano fui bastante crítico del sistema escolar. Pero la educación yo la percibí desde los diálogos que teníamos con nuestra madre, con ocho hijos, cinco, seguramente unos muy chiquitos no podían estar en los debates. Pero desde los 10 años yo llevo la educación. ¿Cuál fue el primer colegio en donde usted enseñó? Donde yo enseñé, profesor de colegio público. Yo fui profesor unos años en barrios al sur, al suroriente de Bogotá. Son colegios cooperativos con condiciones muy difíciles. Recuerdo mucho cómo me impactaba la crudeza de los padres, la violencia que ejercían los padres. Recuerdo un niño diciéndome, profe, no puedo escribir porque mi mamá me puso la mano y cerró la puerta. Eso fue hace 45 años, pero todavía yo lo tengo marcado. Pero, a pesar de las condiciones tan duras, esos estudiantes, cómo eran de agradecidos, cómo se esforzaban. Si uno los orientaba, la respuesta que dan es muy linda. Un maestro puede cambiarle la vida a un niño. Yo sí estoy totalmente convencido. Ahora, si se la cambia a un niño, se la puede cambiar a un grupo. Si se la cambia a un grupo, se la puede cambiar a una sociedad. O sea, yo sí creo en un poder gigantesco que tiene la escuela para transformar a los individuos y a las sociedades. Antes de entrar a la siguiente parte, quisiera conversar sobre cierto imaginario que hay en torno a la forma de educar o a la educación cotidiana, sobre todo que siento que primaba la imaginación de las abuelas, los abuelos. Esta idea de la letra con sangre entra, cierto, y ciertas pedagogías de la crueldad, que tiene una explicación del porqué, cierto, del porqué en una sociedad como la nuestra, no solo la colombiana y la latinoamericana, aunque no creo que sea solamente latinoamericano, sino que es algo que podemos arrastrar, inclusive, alrededor de la guerra, que el principal educador es el castigo, cierto, o la amenaza del castigo. Y entonces me llama mucho la atención, me parece muy bonito, que en esta experiencia que usted narra, desde la infancia, lo que encuentra es la belleza de aprender a través de la apertura, de las casas de puertas abiertas, de los colegios de puertas abiertas, de la construcción de confianzas, una pedagogía muy distinta a la que enseña la guerra, a la que enseña el miedo también, y a la que sin duda enseñan las militancias políticas, cierto, pero no sé si ese sea como el lugar del encantamiento, pero me gustaría saber un poco, cuando usted reflexiona sobre ese tipo de pedagogías, hay quienes las llaman pedagogías de la crueldad, el hacer sentir mal, el castigo, cuando usted reflexiona sobre ese tipo de pedagogías, en su momento de vocación, cuando empieza a ser maestro, ¿se encuentra con la, como con yo quiero transformar esto, quiero transformar la escuela, o cómo es el enamoramiento alrededor de eso? Sí, es muy claro, ni en mi familia, ni en el primer colegio, el gimnasio moderno, ni en el Juan Ramón Jiménez estaba la idea de vigilar y castigar, de Foucault, de Panóptico, de cárcel, de que se aprende a partir del golpe, no. Cuando yo llego de docente, sí veo que los padres usan eso, y es mi primer enfrentamiento. ¿Por qué un niño pequeño va a aprender mejor si yo le pego a si yo le hablo? O sea, ¿qué poder va a tener el golpe? No, el golpe, la crueldad, el castigo, obvio que pueden corregir algo en un momentico, pero no forman. Es que hay una tesis de don Agustín Nieto Caballero, que, lástima, en Colombia todavía no lo hemos logrado. Formar antes que instruir. Es que uno no debería ir al colegio a aprender cosas, sino a desarrollar procesos. Y el golpe, y el miedo, y el palo no forman. Claro, si a mí me golpean, pues yo obedezco. Pero es que ese no es el papel de la escuela, no es formar obedientes. Las mayores crueldades de la humanidad se han hecho por gente muy obediente. No se han hecho por los rebeldes, no por pueblos obedientes que siguieron a dementes, como Hitler o como Stalin. Por eso es tan triste uno ver hoy, en el siglo XXI, un individuo desafiando a todos los países vecinos, bombardeando a civiles porque dice que hay unos terroristas. Seguro, hay unos terroristas. Pues yo no puedo asesinar a los civiles. O sea, ¿con qué derecho? Que eso pasa en el siglo XXI es muy triste. Pero que las grandes potencias estén calladas es más triste todavía. Son cómplices también. No hemos aprendido la lección de desobedecer a la guerra. ¿Cómo fue ese proceso? No lo conozco. ¿Cómo fue el proceso? Digamos, después de este inicio, como maestro y como pedagogo, ¿cómo fue el proceso? O ¿cómo fueron estos dos procesos? No sé si fueron a la par o fueron distintos. De construcción del proyecto que va a dar con el Instituto Alberto Merani y a la vez el desarrollo de la pedagogía dialogante. Y si podemos explicar un poco de qué se trata la pedagogía dialogante para las personas que nos están viendo. Pues la idea de partida que investigamos durante unos seis años era si la escuela impactaba o no el pensamiento. Y la conclusión fue tristísima. Fue dramática. No impacta el pensamiento. O sea, uno puede estar dos, tres, seis, ocho años en la escuela y no por eso piensa mejor, analiza mejor, argumenta mejor. Entonces, vamos al ministerio y le decimos ¿Ustedes nos dejarían crear un colegio con otro currículo? Y el ministerio nos dice no. O sea, nos dejarían crear un colegio con otro sistema de evaluación y el ministerio nos dice no. No permitió desobedecer. No, no nos permitieron. Entonces, nosotros le dijimos pues lo vamos a hacer. O sea, obviamente yo he sido muy rebelde, sin duda. Pero hice una transacción con el ministerio y es el equipo que creó el Merani le propuso al ministerio que nos dejaran trabajar con una población especial. Y le dijimos es que vamos a trabajar con niños muy, muy inteligentes y eso no se ha hecho en Colombia. Entonces, el ministerio nos dijo bueno, hagan la prueba. Bueno, el problema es que con el tiempo nos dimos cuenta que esos niños no existen. No hay niños más inteligentes. Lo que hay es niños... Que será un poco la leyenda del Merani. Sí, esa era. Colegio para niños superdotados. Sí, porque fue la única manera que tuvimos para que el ministerio nos dejara hacer lo que hicimos. Pero el tiempo nos mostró que detrás de todo niño inteligente hay una buena mamá. Que detrás de un niño muy ávido por saber leer siempre hay un muy buen docente. Dicho de otra manera, no hay que buscar a los niños con talento. Hay que buscar el talento que cada niño tiene. Y todos los niños tienen algún talento. Unos para bailar, para cantar, para hablar, para jugar, para lo que quieras, como la diversidad es tan grande. Entonces, el mito del Merani inicialmente fue que era un colegio para niños de capacidades muy superiores. Y efectivamente, seleccionamos niños, entre comillas, de capacidades muy superiores. Pero desde hace 24 años, abrimos el colegio a niños de cualquier capacidad y hoy los resultados son mejores. No es la capacidad. Eso incluso se conoce en la literatura con un nombre muy bello. Efecto Pygmalion. La gente no responde a las capacidades que tiene, sino a las expectativas que crea que de ellos tienen los adultos. Todas las personas podrían llegar muy lejos si tuviéramos buenos padres, buenos medios de comunicación, buena escuela y buenos maestros. Esa es mi apuesta. ¿Y sobre la pedagogía dialogante? Y sobre la pedagogía dialogante tiene una tesis central que no hemos podido en Colombia todavía aceptar. Y es que el papel de la escuela no debería ser enseñar y transmitirle algo al niño. No. Debería ser, y esta es la parte, digamos, lo original, que en la escuela uno aprendiera tres cosas. No más, no más. Uno, a pensar. Dos, a comunicarse. Y tres, a convivir. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay que enseñar matemáticas. Se puede enseñar matemáticas con esta condición. Que la matemática me desarrolle o el pensamiento, o la competencia comunicativa o la convivencia. Se puede enseñar ciencias con la misma condición. Dicho de otra manera, que hay tres competencias transversales en la escuela básica. Lo triste es que hoy sabemos que en las escuelas de Colombia los niños no aprenden a pensar. Lo triste es que la mitad de los jóvenes de Colombia, cuando se gradúan de grado 11, leen como si tuvieran siete años. No, eso es dramático. O sea, no pueden entender cuál es la idea principal de dos párrafos. No pueden. Y tampoco la convivencia. En convivencia no hay que ir a las pruebas de Estado. Hay que entender que a este país nos dijeron en 2016. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿En un acuerdo de paz o en que siga la guerra? Y ganaron los que dijeron que siguiera la guerra. Y un tiempito después nos dijeron ¿Ustedes están de acuerdo en una consulta anticorrupción? Y ganaron los que dijeron que no. Es muy triste. Es muy triste. Pero la escuela, la escuela impacta menos de lo que tendría que impactar. La propuesta de la pedagogía dialogante es que toda la educación básica debería consistir en concentrarnos en esas tres competencias. Esa es la propuesta principal. En esa perspectiva como siempre hay esta imagen de la vieja escuela. La escuela tradicional que es ese lugar de disciplinamiento donde todo el mundo está uniformado. Donde además a usted el lugar de lo que se le permite está supremamente delimitado. A mí por ejemplo yo no podía en mi colegio tener el pelo largo y el rector del colegio nos llevaba a un peluquero enfrente de la gente para a través de la vergüenza además disciplinarnos y que se supiera usted no puede tener el pelo largo o no puede usar esto o no puede usar lo otro. O sea en lugar de la homogenización esa es como la visión tradicional de cierta escuela que además es la que vemos en Pink Floyd en The Wall y toda la cosa. Pero pues por supuesto de lo que estamos hablando aquí es de innovación pedagógica la pregunta es ¿qué tanta innovación pedagógica se ha dado en Colombia? Porque ha habido alguna ¿cierto? La escuela no es igual que la hace 40 años que la hace 50 años que la hace 60 años pero igual nos falta mucho todavía ¿cierto? Muchísimo. Entonces ¿qué se ha logrado y qué nos falta todavía? Se ha logrado un pequeñito avance que pues obviamente es muy significativo y es el autoritarismo que había en la escuela donde el rector hacía lo que quería humillaba golpeaba maltrataba bueno eso sí se ha superado pero la finalidad de la escuela sigue equivocada sigue los jóvenes yendo a la escuela a aprender cálculo matemática ciencia historia y no a desarrollar procesos o sea la innovación colombiana está a un paso muy lento porque ya cambió la escuela en por ejemplo en el norte de Europa ah no esa sí es otra escuela en Canadá eso es otra escuela en medio digamoslo en algunas regiones del sudeste asiático no eso es otra escuela pero la escuela de Colombia y de América Latina sigue siendo una escuela centrada en la transmisión de la información con muy poco impacto en lectura con poquísimo impacto en pensamiento con modelos muy tradicionales con currículo por ejemplo el currículo colombiano un joven ve dos y asignaturas eso no tiene sentido y cada uno va para un lado distinto y cada profesor hace lo que alguien tenga pero no hay un trabajo en equipo no nos falta muchísimo muchísimo un dato el 71% de los jóvenes en Colombia hubieran podido no ir a las clases de matemáticas y eso no hubiera impactado porque no han entendido nada llevan 10 años estudiando matemáticas sin entender nada eso es un poco absurdo y eso sigue pasando sí y eso sigue siendo dominante sí ha mejorado el respeto al otro ha disminuido muchísimo la violencia contrario a lo que creen los padres que creen que hoy en día hay mucho más violencia y bullying no 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 en eso hemos avanzado mucho pero hemos avanzado poco en el pedagógico es que mientras no aprendamos a trabajar en equipo y mientras no nos concentremos en las competencias fundamentales no va a haber transformación de la escuela en Colombia sobre ese tema quiero que conversemos que hay dos dimensiones hay una que es la de la aula de clase la educación en la aula de clase entonces hay una pregunta que es que hacer con los celulares porque hay un tema en las generaciones las nuevas generaciones sobre la utilización del celular sobre la atención sobre lograr que se mantenga la atención etcétera pero hay un tema ya más estructural y es sobre el modelo educativo y sobre la innovación pedagógica que puede tener el modelo educativo en las últimas columnas del espectador usted ha hablado mucho sobre eso y hay un par de elementos allí que me parecen muy bonitos una en donde habla de lo que está pasando entre otras cosas por la transformación del bono demográfico es decir tenemos menos jóvenes cierto y hay un cierre de muchos colegios privados pero allí me llama mucho la atención una idea en donde se menciona tal vez que esta desigualdad que vemos en el país que es social que es económica y que es social y que es muy fuerte y que ha hecho parte siempre de todas las narrativas sociales y políticas de nuestro país cierto lo vemos por todos lados y que se reproduce en la escuela también y tiene esta paradoja la universidad pública tiene cierto prestigio es decir casi que cualquier persona puede ir a la universidad pública y sabe que va a tener la mejor formación etcétera pero no hemos logrado lo mismo con el colegio público cierto y entonces todavía hay cierta segregación y hay gente que no estaría dispuesta nunca que su hijo fuera a un colegio público entonces allí hay un elemento de desigualdad supremamente importante y que sería bueno si es posible explicarlo para intentar comprender mejor es muy triste lo que voy a decir contrario a lo que cree la mayoría de la gente hay más niños hijos de estrato uno en colegios privados que más hijos de familias de estrato cinco y seis porque cuando la gente piensa en colegio privado cree que los colegios privados son de estrato y cinco y seis no de cien colegios privados en Bogotá hay dos de estrato cinco y seis y hay ochenta y cinco de estrato dos y tres ahí es donde están concentrados la frase que voy a decir es un poco fuerte pero describe mucho el problema en Colombia hemos creado un sistema educativo que agrava las desigualdades no las compensa las agrava quien entra en colegio público tiene mucha probabilidad de no ascender socialmente eso es tristísimo eso es totalmente absurdo porque el papel de la escuela es el contrario el papel de la escuela es que la gente no llegue lejos por la cuna en la que nació sino por el trabajo el esfuerzo los maestros todo lo que el esfuerzo que hagan ahí está una de las bases del estado de bienestar esa es una de las condiciones pero en Colombia no la cumplimos y no la cumplimos porque la educación pública es de muy baja calidad y hay que reconocerlo no no impacta la lectura del pensamiento pero cuando uno se pasa la universidad las mejores universidades de este país de lejos pero no un poquito de lejos todas son públicas no una todas son públicas la nacional la de Antioquia la UIS la del Valle menciono cuatro son mejores universidades que todas las privadas de este país porque puedo hacer esa afirmación porque los estudios que hemos hecho sobre lo que se llama valor agregado como llegaron y como salieron dicen que en esas universidades se agrega más valor que en la universidad con todo respeto que es muy buena de los antes en esas en esas cuatro públicas si hemos logrado una universidad pública de calidad porque se combinan muchos factores pero también hay que entender que en eso tiene mucho que ver el movimiento estudiantil porque en Colombia la educación inicial pública está mala porque los niños de cinco años no salen a la calle no organizan marchas no pelean por sus derechos pero los jóvenes si ya ha habido historias bellísimas yo conozco del alma lo que fue el movimiento de 2018 para mí para mí personalmente es de lo más bonito porque fue un movimiento de universidades públicas y privadas con rectores con profesores pacífico eso es bien interesante muy pacífico yo nunca había visto marchas tan masivas esos estudiantes han defendido la universidad pública y nosotros estamos bastante mejor en universidad que en básica y mejor en básica que en inicial en pública sí es muy triste decirlo pero no hemos construido una educación básica de calidad esa es la tarea de este país es el desafío más importante transformar la educación básica y la inicial la solución de este país es educación universitaria todavía no a muchos niños les está faltando educación inicial a la mitad de los niños al 80% de los niños no tiene educación inicial a los 3 o 4 años eso que implica que cuando ese niño llega a los 7 años a primero de primaria ya está en desventaja ya hay una desigualdad crítica y por qué tan crítica porque los jardines privados sí son muy buenos el niño que vaya en Colombia a un jardín privado tiene una enorme ventaja sobre el niño que no vaya a ningún jardín o que vaya a un jardín público es triste decirlo porque el papel de la educación es el contrario es nivelar la cancha es aumentar las oportunidades es que la gente pueda llegar lejos la escuela más bella del mundo es la escuela europea pública gratuita y de calidad y en ese digamos en ese tránsito o más bien en ese recorrido para intentar mejorar y fortalecer posteriormente se escribió otra columna que me parece supremamente interesante porque un poco también en esta lógica de la educación se trata de desmitificar algunas afirmaciones o algunas cosas que están allí como dadas por ciertas pero cuando uno las disecciona y mira el dato y el hecho pues no hay una correlación cierto y entonces aquí es donde debe aparecer la política pública pero me refiero particularmente a esta creencia que dice si usted le paga muy bien a los profesores eso automáticamente le transforma la calidad entonces por supuesto que a los profesores hay que pagarles muy bien el magisterio colombiano FECOE particularmente ha tenido una lucha de décadas muy significativa muy muy importante en esa perspectiva pero no es lo único sin duda porque ya hay muchos estudios usted lo cuenta en su última bueno su penúltima columna en donde no hay una correlación necesariamente es decir hoy día se le paga en términos generales salvo esos dos colegios de élite cierto se le paga mejor a los profesores de colegio público que a la mayoría de profesores de colegio privado sin embargo eso no repercute necesariamente en una mejora de la calidad de la educación y ahí se exponen algunos factores pero la idea sería o me gustaría ampliar cuáles son esos factores uno de ellos menciona usted la innovación pedagógica y demás pero esto es un elemento supremamente importante porque sin duda pues el tema es que aquí como todos nos vamos echando culpas y no esto es el gobierno pero pues tiene que haber un acuerdo y un trabajo conjunto entre todos los sectores de la educación para intentar llegar a ese estadio en donde la educación pública que todavía no hemos logrado subir la escalera pues podamos ayudar un poquito a subir en colombia se le ha pagado muy mal a los maestros históricamente los maestros han sido la profesión que ha estado más atrás y los maestros de colegios públicos históricamente estuvieron muy muy mal el modelo era se gana muy poquito toda la vida pero cuando se pensione lo pensionó mejor muy mala estrategia porque cuando se pensione ya no están los niños ha mejorado las condiciones salariales sí bastante sí un maestro con doctorado o con maestría puede llegar a ganar un buen salario después de que cumpla con el ascenso puede llegar mucho más alto que en un colegio privado pero es que ahí no está la clave de la calidad uno la clave de la calidad está en la formación de los maestros si los maestros no reciben mejores programas de formación y los que reciben hoy por hoy hay que ser sinceros tienen muchísimo problema por ejemplo en lectura crítica último lugar de todas las profesiones esto me da pena decirlo pero es verdad por ejemplo un razonamiento numérico último lugar de todas las profesiones son las facultades de educación ¿por qué pasa eso? porque también llegan los que tienen los niveles más bajos en las pruebas hay que mejorar la formación de maestros no solo la formación inicial los maestros tenemos que reunirnos todas las semanas para discutir cómo evaluar cómo enseñar qué estrategias son más efectivas para investigar con parte dos el currículo mientras no cambiamos el currículo colombiano es que el currículo colombiano en esencia es el mismo de hace 50 años hay leves ajustes pero en su visión fundamental en su modelo pedagógico es el mismo es un curvo de datos fragmentados desarticulados eso no tiene sentido entonces va a mejorar la calidad de la educación mientras no transformamos el currículo no tres educación inicial Colombia está muy atrás de América Latina en la educación inicial en 1994 hicimos el mayor acuerdo que ha habido la ley general de educación tres años de educación inicial hoy bueno hoy van 30 años en esos 30 años el gobierno ha incumplido la ley porque no le cumple al 80% los dos primeros años le cumple con el tercero hoy todos están con año cero eso es muy bien eso hay que aplaudirlo pero es que hace 30 años dijimos que eran tres entonces ya lo dije los niños de estrato 4, 5 y 6 todos van a jardín pero los niños del campo no los niños de los barrios marginales en Bogotá en las capitales tampoco este país tiene que hacer antes de pensar en 500 mil cupos en las universidades garantizarle a todo niño el derecho a la educación inicial el día que hagamos eso transformamos la escuela cuando Petro llegó a la alcaldía de Bogotá él dijo voy a hacer mil jardines le dije si lo hace sería el cambio más grande en la historia de la educación hizo 6 y siempre hay diferencia entre 6 y mil y arregló unos en total uno podría decir 24 pero no los mil que prometió entonces necesitamos por ejemplo cambiar las instituciones esa idea grado 1 2 3 4 5 6 7 8 eso es una idea del siglo pasado del antepasado así no es el desarrollo Abel Rodríguez el gran maestro secretario de educación de Bogotá organizó por ciclos y organizó 5 ciclos en la escuela todos esos cambios se van a lograr si yo subo los salarios no son los maestros responsables de la baja calidad no y por qué no porque el que decide la estructura de la institución es el estado el ministerio el que decide la formación es el estado el ministerio el que decide educación inicial el estado no le cabe responsabilidad de los maestros si alguna una parte pequeña cual no hemos aprendido a trabajar en equipo y obvio si 5 personas empujamos un carro y cada uno lo hace para un lado distinto pues el carro no anda y los maestros estamos remando cada uno para un lado distinto entonces no anda en la barca esa responsabilidad de los maestros y hemos bloqueado la evaluación también eso es una responsabilidad es la más importante no la responsabilidad principal es de los ministerios de educación de la clase política que ha sido incapaz de repensar la escuela de jalonar la escuela de mejorar la formación no aquí la responsabilidad es gigantesca mientras no cambiemos la clase política no va a mejorar la educación esa es la verdadera revolución educativa esa es usted está en estos momentos un proyecto bellísimo con 5 mil maestros más o menos en el departamento de Magdalena la pregunta que le iba a hacer antes es cuáles son los desafíos es decir cuáles son las rutas con las cuales podemos mejorar o podemos atender este proyecto de revolución educativa para transformar tanto éticamente como estructuralmente la educación pero se lo quiero preguntar en contexto alrededor de lo que están haciendo bueno primero que nos cuente qué es lo que se está realizando allí en el departamento de Magdalena y tal vez a partir de eso podamos hablar de algunos de esos retos que se pueden ir subsanando en términos de transformar la educación lo que estamos haciendo en el departamento de Magdalena no se había hecho en Colombia que todos los docentes de un departamento se formen discutan elaboren proyectos conjuntos se había hecho en los años ochenta cuando FECODE convocó a todos los maestros del país al movimiento pedagógico eso es lo más el momento gloria tanto del magisterio como del proyecto ese era el FECODE que yo tanto valoré pero en los últimos treinta años eso se apagó por completo lo que estamos haciendo es llevando la experiencia del Merani y poniéndola en diálogo con los colegios rurales de este país son 153 colegios son todos los docentes del Magdalena nosotros llevamos muchos años trabajando por ejemplo en torno a la lectura como encontrar una idea como armar la estructura de un texto como puedo saber si esta idea es la principal o no como puedo llegar a la lectura crítica esa experiencia que construimos en los últimos cuarenta años se la estamos llevando a los maestros del Magdalena ellos nos dicen algo muy lindo profe si usted me hace una prueba de lectura de antemano le digo que me va a ir muy mal de antemano pero es que a mi nadie me ha ayudado es que a mi nadie me ha formado es que el Estado nunca viene aquí y me dicen esta es la primera vez que cuatro años seguidos ustedes han venido y ha venido alguien a orientar a mi me va muy mal hoy pero venga y me evalúen tres años acompáñenme tres años y le aseguro que yo pongo todo lo que esté de mi para que salgamos adelante y tienen razón los maestros de este país son muy comprometidos pero no se les ayuda no se les forma no se les acompaña insisto no son ellos los responsables a cada colegio del Magdalena le pedimos usted elabore un cambio curricular y nosotros lo acompañamos pero usted lo diseña con quien ah con todos los docentes del colegio una vez al mes vamos a visitarlo en presencialidad y a recorrer la zona hoy toda esta semana hay un grupo de maestros de Esmerania allá en el Magdalena todos los meses una vez a la semana nos reunimos con un grupo más pequeño con 600 maestros que son los líderes que lo estamos empoderando y que le estamos dando un proceso de formación mucho más intensiva ¿cuáles colegios estamos trabajando? lo de peor balance de todo el departamento a eso le estamos dando un acompañamiento especial le digo una cosa ya hay unos impactos impresionantes por ejemplo el clima de esos colegios porque son maestros trabajando en equipo por ejemplo la comunidad ya es distinta van padres estudiantes a la sesión estamos construyendo comunidad y yo estoy seguro que va a haber unos impactos en lectura en argumentación en deducción estoy seguro eso no se puede ver inmediato pero ya empezó a verse si se puede transformar la escuela tal vez uno de los efectos más negativos de los últimos 20 años en Colombia es que hubo un partido político en el gobierno que dijo la culpa es de los maestros fuera de los maestros acaben con FECODE el daño que le hicieron a la educación de este país no tiene nombre porque esos maestros perdieron la esperanza y si usted cree que no se puede cambiar la escuela no se cambia y ese partido político que gobernó este país les dijo que no se iba a cambiar la escuela mientras ellos fueran los maestros y FECODE fuera su sindicato están totalmente equivocados porque vamos a cambiarla con FECODE y con esos maestros ¿qué es lo que necesitamos? hay que empoderar a los maestros hay que orientar a los maestros hay que huir a los maestros hay que contextualizar yo no le voy a llegar allá a decir haga esto esto no mi propuesta la propuesta que hemos construido tiene que ser adecuada contextualizada a las familias a los niños a las regiones a la cultura a la que llegue y tiene que entrar en diálogo con lo que ellos están haciendo allá pero estamos en un movimiento pedagógico es una suerte de reconstrucción del movimiento pedagógico yo lo veo muy parecido una reforma desde la base además desde las regiones se está transformando sí extraordinario siempre en este programa siempre una pregunta infaltable para todas las personas que vienen porque hay una cosa muy bonita y es que a la mayoría de personas por lo menos siempre hubo uno, dos, tres maestros que nos marcaron ¿cierto? y que nos llevaron a veces por el camino del asombro a veces por el camino de la duda a veces por el camino de la crítica pero en todo caso que ayudaron a determinar y a construir la forma en la que percibimos el mundo y eso digamos eso da una enorme dimensión de la importancia del maestro y de la importancia de la escuela de la importancia de la educación para todos los procesos de transformación y para todos los procesos de desarrollo y para todos los procesos también de bienestar que pues que hay que luchar en una sociedad tan desigual tan violenta como la nuestra pero en esa perspectiva quería preguntarle por digamos estamos estamos en un mundo supremamente difícil se ha escrito unas columnas muy bellas alrededor de lo que lo que trae para el mundo discursos de odio lo estamos viendo en los Estados Unidos en las próximas elecciones presidenciales discursos de xenofobia discursos de exclusión discursos racistas discursos clasistas es decir todo aquello que ensancha no la comprensión y el diálogo entre seres humanos sino una pedagogía si a eso se le puede llamar pedagogía totalmente contraria ¿cierto? del odio de la discriminación y preciso en estos días que estamos en esta entrevista pues estamos viendo un episodio muy triste y es la escalada de la guerra en Medio Oriente estamos viendo un escalamiento sin precedentes por lo menos hace 30 años en Medio Oriente y estamos viendo un mundo que ya no habla alrededor de la reunión del encuentro de la reconciliación del diálogo de hecho hace poco usted publicaba un estudio supremamente interesante sobre que Colombia es uno de los países creo que estamos segundo o tercero de los países más polarizados del mundo segundo país más polarizado del mundo o sea no encontramos mecanismos ni vías de acuerdo ni vías de de sentarnos a dialogar a discutir y allí sin duda la discusión sobre la pedagogía y sobre la educación está en la base política casi como la educación como proyecto político de cómo podríamos por lo menos buscarle caminos para salir de este tiempo difícil en el que estamos cómo está viendo usted esta situación a nivel mundial y cómo nos ve a nosotros como país dentro de dentro de esa dentro de ese difícil contexto dentro de esa imagen difícil es una pregunta muy compleja pero muy importante Ana Arendt dice que cuando una sociedad ha perdido la empatía ese sería un indicador de que esa sociedad está muy próxima a la catástrofe cuando uno ve lo que ha pasado con Palestina cuando uno ve que por perseguir a un grupo terrorista que hizo un acto terrorista yo no niego para nada eso pero que por perseguirlo desocuparon a toda la población asesinaron a quienes estuvo en el camino niños los ancianos los dejaron morir de hambre de enfermedad se habla de 45 mil víctimas y seguramente son muchos más y no responde la humanidad eso es muy grave eso es muy grave no estamos ante un genocidio y no hay una respuesta cuando uno ve hoy yo leía al presidente Donald Trump expresidente afortunadamente expresidente pero con una probabilidad de ser presidente decir que él no puede discutir ni con Biden ni con Kamala Harris porque el primero se volvió retardado mental mientras que ella nació retardada mental si esa es la persona que podría llegar a gobernar un país y se refiere a su contradictor como un retardado mental se acabó la discusión no es gravísimo lo que está pasando con el ascenso de un grupo muy radical muy extremista de extrema derecha muy inculto si hay alguna característica común es un nivel de incultura muy alto es una persona que muy poco leída que ha estudiado muy poco a la humanidad muy poco empática muy poco sensible cuando uno ve que alguien así puede llegar a gobernar un país o como pasó con con Milley en Argentina o como pasa con Bukele y no solo de un sector yo también creo que es muy grave que gobernantes como Ortega que a nombre de una supuesta revolución establecieron una dictadura o como Maduro que a nombre de una supuesta revolución han expulsado 8 millones de personas de su tierra no es muy grave pero lo más grave de todo es que no hay respuesta de la gente que tiene el poder es muy triste pero algunos critican a unos y no a los otros y tienen una moral doble el que critica a Milley pero no critica a Maduro tiene doble moral eso a nivel mundial está muy peligroso la democracia se construye a partir del diálogo del disenso del reconocimiento de la diversidad y el respeto al otro no lo están haciendo ninguno de estos candidatos y ninguno de estos gobernantes el panorama en Colombia es grave es triste hace 8 años yo conocí un estudio mundial donde le preguntaban a los jóvenes de 14 años de cada 100 personas en cuantas confiaban mientras en China dijeron que el 72 de cada 100 mientras que en el norte de Europa dijeron que confiaban entre 68 y 72 dependiendo del país en Colombia los jóvenes dijeron que solo confiaban en 4 ¿qué quiere eso decir? que en Colombia se nos destruyó el tejido social si yo no confío en los vecinos si yo no confío en los compañeros de trabajo si yo no confío en las personas con las que voy en el bus si yo no confío en mi familia ese país no tiene futuro en ese país no puede haber trabajo en equipo y por qué llegamos a ese punto tan crítico por la guerra la guerra ha sido costosísima para el desarrollo humano para la sensibilidad para la empatía vuelvo a Ana Arendt cuando un país pierde la empatía ese país está cerca de la barbarie de la barbarie si el estudio Edelman del 2023 ubica Colombia como el segundo país más polarizado ¿qué quiere decir más polarizado? que no ha aprendido a dialogar que no ha aprendido a reconocer la diversidad que quien discrepa de mí se vuelve inmediatamente mi enemigo que yo divido el mundo entre buenos y malos yo siempre me pongo entre los buenos y hay un curvo los que piensan distinto que son los malos no, la realidad es muchísimo más compleja nadie sale adelante si no reconoce a los otros si no construye con nosotros va a ser con una comunidad muy diversa con la que vamos a salir adelante para mí a nivel político lo que sucedió en este gobierno en el primer año fue uno de los momentos más interesantes por primera vez en la historia de Colombia diversos partidos políticos estaban reunidos en el gobierno eso fue bellísimo ver uno a personas como José Antonio Campo como Alejandro Gaviria al mismo tiempo como una ministra de trabajo como Gloriener Ramírez trabajando en equipo ese es el país que yo aspiro puede sacarnos adelante desafortunadamente la coalición se fue rompiendo y volvimos a lo que siempre ha pasado que un solo partido controla y ese partido representa un pequeñito grupo del país no necesitamos entre todos étnicamente entre todos políticamente sector privado sector público un acuerdo nacional ahí sí Álvaro Gómez era muy brillante un acuerdo que respete la vida un acuerdo que priorice la paz un acuerdo que priorice la educación vida paz tierra y educación eso no se va a poder mientras y esto es una paradoja mientras no aprendamos a oír al otro aprendamos a dialogar el problema es que eso no lo podremos hacer mientras no cambiemos la educación cuando uno habla de educación debe tener un cuidado no solo educamos los maestros los medios de comunicación educan o mal educan los gobernantes educan o mal educan un gobernante comprometido con la corrupción mal educa cuando Antanas Mocos le preguntó a los jóvenes de grado noveno ¿y usted por qué cree que usted puede ponerle zancadilla al otro? los jóvenes le decían porque eso es lo que hemos visto en el país entonces no es bueno creer que la educación es responsabilidad de los profesores la iglesia tiene responsabilidad los medios de comunicación los empresarios han sido muy michicatos con el país la clase política ha sido no 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 permite esto de cambio todos son beneficios no yo creo que necesitamos reconocernos como diferentes necesitamos aprender a dialogar claro la escuela tiene una llave maestra para eso pero necesitamos cambiarla porque no cualquier escuela también los que construyeron por ejemplo el holocausto las cámaras de gas habían ido a las universidades entonces no es cualquier escuela la que resuelve el problema es una escuela nueva es una escuela transformadora es una escuela innovadora es una escuela concentrada en el desarrollo y no en el aprendizaje excelente maestro un libro que usted nos quiera recomendar un libro que quiera recomendar por ejemplo Víctor Frank en busca de sentido el hombre en busca de sentido eso eso debería ser un poco obligatorio porque es la pregunta de lo que hoy llaman resiliencia como uno viviendo en un campo de concentración puede salir adelante como puede uno caerse y volver a levantarse eso es una joya mucho más hoy muchos jóvenes que ven un problema y dicen no se acabó la vida no se no la vida está llena de problemas lo importante es levantarse lo importante eso es maturana o francisco maturana que perder es ganar un poco eso es verdad siempre cuando uno aprenda que fue lo que pasó porque perdió si uno hace esa reflexión si el hombre en busca de sentido una película que lo acompañe que le guste por ejemplo en la misma ruta la vida es bella si a pesar de todas las dificultades la vida es muy bella vale la pena y por último para finalizar una frase que lo acompañe todos los días una frase de todos los días es un maestro cambia la vida de un niño un muy buen maestro si eso es cierto un equipo de muy buenos maestros puede cambiar la vida de una comunidad estoy convencido del poder transformador que tiene la educación esa es la frase que me acompaña todos los días maestro Julián sugería muchas muchas gracias por esta entrevista una maravilla de entrevista es muy amable gracias 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 gracias